a la pelota están bailando la tarantela está pensado señor si esto de buscar el palo de escobo y empezar a golpear el techo dejamos acá cuando sea el momento oportuno haremos uso de él estás pensando en emigrar o ya emigraste bueno en este vídeo te voy a responder un poco esas dudas o esos miedos que se te puedan presentar antes de emigrar o cuando ya sos inmigrante empezamos vamos 1200 euros una mochila no llego señor rey por qué no me mate en el proceso como les decía 1200 euros una mochila de 8 kilos un vuelo low cost y tres noches reservadas en un hostel en barcelona eso era todo lo que tenía cuando emigré un miedo y gente conocida en europa ni ciudadanía europea nada nada pero estaba dispuesta a todo y acá me ves cuatro años después viví ta y coleando en la nacionalidad española recientemente aprobada emprendiendo mis propios proyectos hasta el amor encontré que ni ni me lo imaginé te puedo decir que me vine sin nada y que encontré mucho más de lo que pensé que iba a encontrar eso también incluye las cosas negativas por supuesto no digo que sea fácil no digo que todo sea color de rosa porque no lo es me atrevo a decir que han sido los cuatro años más fuertes y en ocasiones más duros de mi vida pero que llegué más lejos de lo que realmente me podía imaginar que iba a llegar y eso fue gracias a animarme y a ir más allá de mis miedos que todavía los tengo no te digo que ya estoy superada de la vida siempre va a haber algún que otro miedo a ir rondando por nuestra cabecita loca los miedos que nos pueden venir son muchos la mayoría desde el desconocimiento desde la ignorancia desde la falta de experiencia pero sobre todo desde una falta de confianza hacia nuestras propias capacidades ese es el mayor miedo que por lo general se nos aparece ante semejante desafío y no es poco está bien tener miedo es el miedo que nos impulsa a salir de nuestra zona de confort a ir más allá el tema es que hay que saber usar ese miedo como energía a nuestro favor tomarlo como un impulso y no quedarse ahí porque si no no salí más no vivís básicamente pero bueno se nos presenta ese miedo entre la incertidumbre ese miedo de no poder tanto físicamente mentalmente emocionalmente o económicamente es como que de repente ese miedo se convierte en un monstruo gigante que parece que te va a aplastar junto con la realidad viste y muchas veces antes de lograr nuestros objetivos ya nos condenamos al fracaso porque será tan fácil creer que estamos condenados al fracaso y no al éxito que acaso no nos merecemos cosas buenas no nos la merecemos claro que nos la merecemos sin embargo cataratas de hipótesis catastróficas nos llueven de repente qué poeta que estoy pero así todo te mandas te mandas igual y vas con miedo porque porque tenés una motivación que es más fuerte que tus sueños tus necesidades y la esperanza la esperanza es realmente un factor muy movilizante esperanza y fe de lograr tus objetivos cumplir tus sueños cambiar tu calidad de vida entre tantas otras cosas son una motivación realmente suficiente para seguir el otro día escuché esta frase de otro inmigrante que me parece tan real cuando un emigra hay que estar realmente preparado para que todo pueda suceder y dispuesto y abierto también a todo no porque todo puede suceder bueno yo creo que uno de los primeros miedos que se nos aparece cuando queremos emigrar es pensar que lo peor que nos puede pasar es volver tener que regresar a tu país a ver siempre se puede volver a tu país esto puedes tomarlo como un peso como un alivio como algo positivo como algo negativo depende cuál sea o haya sido tu situación acordemos que hay gente que no tiene la opción de volver a su país porque volver a su país implica que su vida corra riesgo sea por cuestiones políticas o económicas pero bueno sacando estos casos solemos pensar que volver es una frustración es fallar o es perder en esta especie de juego de la vida primero ya es un montón que tomes esta decisión que te hayas animado a salir de tu zona de confort que hayas decidido dejar todo lo que habías construido para empezar de cero a construir algo nuevo en otro país encima el permitirte vivir la experiencia más allá de tus miedos de los prejuicios reconocetelo viejo es un gran logro yo creo que ahí ya ganaste no te parece segundo francia bueno bueno en algún momento nos vamos a calmar todavía no es momento dale campeón dale campeón volviendo al tema si en algún momento de tu viaje te das cuenta que querés volver a tu país por el motivo que sea lo importante es que te escuches a voz a tus a tu voz interior tu cuerpo y a tus necesidades de qué te sirve quedarte en un lugar que no sos feliz no hay nada que demostrarle a nadie más que a vos mismo a vos misma y creo que ya te has demostrado suficiente más cuánto más cuánto más necesitas para creer en vos otro miedo básico es la plata qué pasa si me quedo sin plata qué pasa si no consigo trabajo qué pasa si no hago el dinero que tenía pensado hacer y acá volvemos de nuevo lo mismo con la confianza y la desconfianza en uno no si confías en tus capacidades y en que no te vas a dejar morir de hambre vas a entender que de alguna manera vas a conseguir el dinero que necesites ya sea para sobrevivir o para lograr lo que quieras lograr a ver trabajo se consigue en cualquier lado quizá al principio no consigas trabajo de lo que te guste pero me refiero a que si te lo propones no te vas a quedar en pampa y la vida porque no lo vas a permitir en eso tenés que confiar por otro lado y esto la verdad que lo aprendí hace poco ir corriendo detrás de la plata no te va a dar la felicidad porque porque siempre vas a correr atrás de algo que te falta porque nunca va a ser suficiente siempre vas a encontrar alguna carencia siempre vas a necesitar un poquito más y desde ese lugar de carencia también lo vas a vivir de un modo angustiante y con ansiedad del presente y del futuro sin poder disfrutar de lo que tenés ahora e incluso atrayendo más carencia porque estás tan enfocado en ella no te olvides que atraes todo aquello en lo que te enfoques así no me crees enfócate en autos rojos y vas a ver que vas a empezar a ver autos rojos por todas partes así funciona con todo vas a traer aquello en lo que te enfoques así que warning en donde estás poniendo tu foco de atención cariño de los cariños amor de mis amores vida mía que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar sueño frustrado de ser cantante otro tema otra de las cosas que te va a pasar es que vas a dudar en más de una oportunidad si tomaste o no la decisión correcta y acá te digo no hay decisiones correctas o incorrectas lo importante es que lo que decidas esté alineado con lo que sentís con tus valores con tu bienestar el resto de lo que pase no lo vas a poder controlar lo único que vas a poder controlar es tu actitud frente a las diversas situaciones que se te presenten también te va a pasar que te vas a comparar mucho con otros u otras inmigrantes ya sean conocidos o desconocidos decime si cada vez que te comparaste no saliste perdiendo porque seguramente te comparaste desde lo que te falta desde la envidia desde lo que no sos o desde lo que sos si no te animas a ser siempre va a haber alguien por delante o por detrás nuestro porque cada uno tiene sus tiempos su forma su historia etcétera 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 entonces no te compares porque vos sos vos y el otro es el otro a mí me pasaba mucho de compararme lo cual me resultaba también muy frustrante pero después cuando me ponía a pensar más en profundidad me daba cuenta que esas personas con las que me estaba comparando no compartían mis mismas maneras de sentir de pensar o de actuar me comparaba quizá con gente que al final no me representaba o no me sentía identificada del todo al pepe compararse no te compares cada cual construye su propio camino ocupate de construir el tuyo pero sobre todo respetate respeta tus tiempos tus formas tus necesidades y valora no sólo lo que sos sino hasta dónde llegaste todo lo que lograste que seguramente no es poco te va a pasar que vas a tener vaivenes emocionales un día vas a estar allá arriba y otro día vas a estar allá abajo vas a pasar de la sensación de soledad o de estar perdido al empoderamiento vas a extrañar a tu gente a tus amistades a tu familia a tus costumbres y vas a aprender a convivir con eso vas a valorar cosas que antes no valorabas esos momentos en donde uno está bajo hay que contar con esa gente que amamos y que nos ama que te haya sido lejos no significa que estás solo o sola entonces habla de lo que te pasa comunica lo que sentís pedí apoyo contá con la gente que querés no hace falta que tengas que pasar por todo esto en soledad hay mucha gente seguro ahí dispuesta a escucharte a darte una palabra de amor y de apoyo pedí ayuda cuando haga falta nos cuesta un montón pedir ayuda no sé creemos que que nos hace más débiles pedir ayuda al contrario es humano también mostrar la vulnerabilidad y decir che te necesito y cuando extrañes a tu país o cosas de tu país o costumbres que tenías sea algo que te haga sentir más cerquita desde escuchar una canción comprarte algo rico que tenga que ver con tu país como por ejemplo por cierto le voy a dar un mordisco alfajor dulce de leche hace algo que te haga sentir bien amá a la distancia recordá desde el amor vas a ver que te va a hacer sentir mucho mejor y me salió un versito vas a empezar a replantear cuáles son tus verdaderas necesidades cuál es tu verdadero yo cuáles son tus verdaderos vínculos lo cual está buenísimo porque todo aquello que ya no necesite no te represente o no te haga bien lo vas a ir soltando de a poquito vas a ir sacándote peso tras peso vas a empezar a caminar un poquito más liviano ya sea situaciones costumbres hábitos o incluso personas estar lejos te hace ver todo desde una perspectiva más amplia y te permite poder tomar distancia de esas situaciones o personas para que hoy puedas ver con mayor claridad quizá muchas cosas que no veías estando dentro de esa situación o de equis vínculo vas a desafiar te vas a descubrir cosas de vos que no tenías ni idea vas a crecer y aprender mucho de vos de la vida de la gente de las diferentes realidades de las diferentes culturas tu cabeza se va a expandir realmente un nivel impresionante es una experiencia que te va a traer mucho aprendizaje que sin dudas te va a aportar muchas más herramientas de las que ya tenías y que te van a quedar para toda la vida y sea cual sea el resultado final de haber emigrado no te vas a arrepentir de haberlo hecho nadie se arrepiente de ser valiente vos tampoco te vas a arrepentir te aseguro así que dale fuerza vos podés vos sabés que podés así que no dejes que nada ni nadie te diga lo contrario o te haga dudar de eso si tenés algunas que otras dudas o algunos otros miedos que no mencioné en este vídeo me lo puedes dejar en los comentarios después te responderé y si te gustó este vídeo déjale un lindo like comentarlo compartilo si querés también porque no y suscribite si todavía no lo hiciste así no te perdés de ningún contenido te mando un besote enorme y que tengas unos hermosísimos días adiós